Yo te estaba esperando sin saber por qué esperar Y me estaba dando vuelta con la idea de amar Y las calles se arrastran y ya no hay donde parar aquí Ese anciano me mira sin saber si es de verdad Una vez se ofrecí mi amor Esta vez solo quiero una sola cosa Yo te estaba soñando sin saber por qué soñar Y me estaba olvidando justo al despertar Y las calles se arrastran y ya no hay donde parar aquí Ese anciano me mira sin saber si es de verdad Una vez se ofrecí mi amor Esta vez solo quiero una sola cosa Una sola cosa, dame tu amor Ya no sé si soy rico o pobre Una sola cosa, dame tu amor Ya no sé si valgo tanto para eso Una vez el viento me habló Esta vez solo mueve a unas pocas, pocas Y ya no sé si valgo tanto para eso Y ya no sé si valgo tanto para eso Y ya no sé si valgo tanto para eso Y ya no sé si valgo tanto para eso Y ya no sé si valgo tanto para eso Y ya no sé si valgo tanto para eso No me escribas la pared 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 Me fundiste a salvar el mujer Y yo lo que hago es jajar Cheques, 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 cheques 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 Cheques, cheques Cheques, cheques Cheques, cheques Cheques, cheques Cheques Cheques, cheques 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 Me estaba preguntando, me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien. Y ellos estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto a mí. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto a mí. Y estaba preguntando, y estaba alimentado, y estaba alucinado. Hay que preguntar en vos. Sí. Es que estaba sateinado, y he estado por pensar en vos. ¡En vos! ¡En vos! ¡En vos! ¡En vos! Y estaba yo pensando que era balanceado, que estabas acercándote, nena, vos acercándote Y no, pues venías por alta, yo estabas aquí, nado, me estabas recorriendo al fin No te alejes tanto de mí 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 No hay ningún momento que se pueda comparar a la voz Si se escucha el eco, si el viento dice adiós ¿Será que la canción llegó hasta el sombrón? No hay ningún momento que se pueda comparar a la voz Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir solo en la habitación Y tu mamá se fue a Marruecos sin arrajas Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome, estoy cansándome Y mi nación no te anuces ni banderas No es que no te crees que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde Una válvula de escape Se transforma en un acorde No, es que yo no quiero más nadar en piletas Están partiendo el mundo por la mitad Están quemándose las velas Están usándome Están riéndose Y mi nación no te anuces ni banderas Es un antídoto al infierno No, es que no te crees que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Una cuerda es una bala Amor, un ejercicio Una iglesia es como un circo No, es que yo no quiero más nadar en piletas Quiero vivir aquí, más quiero caminar Y al parás de tiempo mío Y te daré una flor Antes que un becadrón Oh, mi amor Estoy tranquilo, perdido No, es que yo no quiero más nadar en piletas No, es que yo no quiero más nadar en piletas No, es que yo no quiero más nadar en piletas No, es que yo no quiero más nadar en piletas No, es que yo no quiero más nadar en piletas No, es que yo no quiero más nadar en piletas dame una palabra, una palabra, solo una palabra, dame suave brisa, brisa de la playa, dame una palabra. Doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, una palabra, solo una palabra, dame la brisa, dame toda brisa, suave junco, junco de la orilla, dame una palabra. Doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, de que sirvió tu se gustaría que sirvió, haber cruzado al lado la mano, doscientos años de que sirvió, haber cruzado al lado la mano, Oh, la, 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 la Oh, la, la, la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Ah, 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 ah Ah, 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 ah La, 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 la Todo camino puede andar Todo puede andar Con esta sangre alrededor No sé qué puedo yo mirar La sangre ríe, idiota Como esta canción Y ante quién En sus y en sus manos Como siempre Relojes Que se pudren en sus mentes Y en el mar Maufragó Una balsa Que nunca sarpó Mar aquí Mar allá En un momento Sube al taxi Vi tantos monos Nidos Platos de café Platos de café Ah, ah, ah Tres 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 Guarda al hilo, nena, guarda en ti en tus manos esta libertad Ya no poses, nena, todo eso es en vano, ¿cómo no dormir? Aunque me fuercen yo nunca voy a decir Que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aquellas sombras del camino azul ¿Dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños Y las muñecas tan sangrantes están de llorar Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar No puedo despertarme sin amar Ah, algo muy buena Ah, algo muy bien No, nunca la abandones No, puentes amarillos Mira el pájaro, se muere en su paula No No, nunca la abandones Puentes amarillos Se muere en su jaula Mira el pájaro Puentes amarillos Hoy Te amo yo Y ya Es mañana 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 No, nunca la abandones Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque soy el que tiene mi lugar Si quiero Me toca el alma Pues mi carne Ya no es nada No, nunca la abandones No, nunca la abandones No, nunca la abandones Y es que este es mi corte Donde la chaboliara Donde el río Se calabara Calle No, nunca la abandones 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 Con tu follera Gira el viento Quiero que te bailas Entre la gente Entre la gente Quiero que te bailes No importa tu nombre si me puedes Con tus ojos Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te brindas bailar Con tus sonrisas, estriba y guía Quiero que te bailes Entre la gente, entre la gente Quiero que te bailes Con tus sonrisas, estriba y guía Si me puedes Con tus sonrisas, estriba y guía El viento y la lluvia gastaron tu voz Los gastos temblaron sin saber Amaste y dormiste y el sol se alejó Y tu amor Es una vieja medalla Y tu amor Es una vieja medalla Y tu amor Yo lo encontraré Las luces del alma Sin muros y sin ser Habrán de encontrar Habrán de encontrarse al final Otra vez Es una vieja medalla Y tu amor Es una vieja medalla Y tu amor Es una vieja medalla Y tu amor Pues yo lo encontraré Pues yo lo encontraré Es una vieja medalla Y tu amor Es una vieja medalla Y tu amor Es una vieja medalla Oh, este sueño es un color, las ventanas y el baúl de tu espejo y tu amor Hablan de piel, hablan de que sabrán Nadie de vos, nadie lo sabe ya Que todo sea como vos quieras Oh, los asnos y el perdón Mi omnipotencia cruel me hiere como el sol Oh, qué razón de ser me habrá puesto miel en la inmensidad Hablan de piel, hablan de que sabrán Nadie de vos, nadie lo sabe ya Que todo sea como vos quieras Oh, los asnos y el perdón Que todo sea como vos, nadie lo sabe ya Oh, los asnos y el perdón 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 Tan solo en este punto, abrázame a veces y a resignación. Tan solo en este punto, abrázame a veces y a resignación. Tan solo en este punto, abrázame a veces y a resignación. Abrázame a veces y a resignación. Tan solo en este punto, abrázame a veces. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te brille, que brille toda tu vida. Vaya con la casa, que despide viento. Vaya con la casa, que despide viento. Vaya ya. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas en la luz. Deja que la luz te guíe. Deja que la luz te guíe. Que guíe. Que guíe toda tu vida. Vaya. Vaya. Vaya con la casa, que despide viento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí va el Capitán Beto por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando Y un banderín de River Plate Y la triste estampilla de un santo ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí A cebarme unos amargos como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza de los peligros Pero no lo protege de la tristeza Surcando la galaxia del hombre Ahí va el Capitán Beto el errante ¿Dónde habrá una ciudad En la que alguien silbe un tango? ¿Dónde están, dónde están Los camiones de basura Mi vieja y el café? Si esto sigue así como así Ni una triste sombra quedará Ni una triste sombra quedará Ahí va el Capitán Beto por el espacio Regando los malvones de su cabina Sin brújula y sin radio Jamás podrá volver a la tierra Tardaron muchos años Hasta encontrarlo El anillo de Beto Llevaba inscrito selecto Se extraña Del alma Doctor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche que oculta la voz. Y además vos querés hoy. Despacio también desayar la luna. Viejo roble del camino. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche se nubla sin fin. Y además vos sos el sol. Despacio también podés ser la luna. Baja la noche. 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 Gracias por ver el video. 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 Aguas no 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 Sombras inútiles las de este parque, los que llamaban por todo al cero, todo gigante muere pensado y devoraran los trabajos. Es mi espíritu que llévame, es mi mente que al silbar te encanta, hay un perro que me larga y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín, llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Porque mi espíritu se fue. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Es mi espíritu que llévame. Es mi mente que llévame. Es mi espíritu que al silbar me lo canta, es así que ladra un perro y es que ladra desde allá. Es mi espíritu que llévame. Es mi espíritu que llévame. ¿Por qué estás sola? Porque mi espíritu se fue 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 Ven a mí con tu dulce luz Alma de diamante Y aunque el sol se nule después Sos alma de diamante Cielo por piel Silencio verdad Sos alma de diamante Poder suena así Con la humanidad Alma de diamante Aunque tu corazón recircule Siga de plazo Ven a mí con la humanidad Y aunque el sol se sienta 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 Alma de diamante Ven a mí con el sol se sienta Sos alma de diamante Sos alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Sos 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 alma de diamante Cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la odia misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Antes de despertar Desde tu cuerpo a cual verás Tu voz habrá gritando Con un ángel en el ojo Dulce tres nocturnos Se aparece mostrando su signo Detrás del diamante serás tú Dulce tres nocturnos Necesito que fuertes tu historia Para no ser de él Ven hacia mí ¡Ay, ay, ay, ay! Ven hacia mí Dulce tres nocturnos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cansado de gritar con gris Mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por mí Ha dado mi destino Ha dado mi destino Al borde del camino Y si la vez pasada igual Es porque sabe que Ha dado mi destino Sus ojos al final olvidé Cansado de gritar con gris Mi mente está perdida como un árbol Cansado de luchar por mí Ha dado mi destino Por borde del camino Por borde del camino Por volver Y si la vez pasada igual Es porque sabe que Ha dado mi destino Sus ojos al final olvidaré No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, ya, ay, ay Oh, ya, ay mi caverna gris La voz de Cris me llega y no se sabe Zumbando en mi caverna gris A todo mi destino Al borde de ella El camino volveré Y si la fue Que pasa mi lluvia Un beso que sabe A todo mi destino Sus ojos al final Volveré Oh yeah yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pero nadie los quiere llevar Tengo los dedos ante mi vida De tanto esperar a ese auto que me lleva Cuidas argentinas, cuidas argentinas Cuidas argentinas, hasta aquí Tengo la mente confundida De tanto esperar a ese auto que me lleva Cuidas argentinas, cuidas argentinas Cuidas argentinas, hasta aquí Chicas y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan ya Pero nadie los quiere llevar Tengo los dedos, super atrevido De tanto esperar a ese auto que me lleva Cuidas argentinas, cuidas argentinas Cuidas argentinas, hasta aquí Tengo los dedos, super atrevido Tengo los dedos, super atrevido Chicas y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan ya Chicas y muchachos nos esperan ya Pero nadie los quiere llevar Tengo los dedos, super atrevido De tanto esperar a ese auto que me lleva Cuidas argentinas, cuidas argentinas Cuidas argentinas, hasta aquí Cuidas argentinas, cuidas argentinas, cuidas argentinas Quien dijo que siempre habremos de esperar Para que no saquen un poco más hacia atrás Voy aquí, desde mi cucha, bajo mi cierre Estoy esperando el año De mi bruga total Y ese día sé que me voy a subir A darme al sol Me ando en mi cadena Voy a estar siempre aquí Y aquí moriré Oyendo a mi amigo Siento a mi amigo que dice Día, día díaz «Díaz Ana Oliver» Día, díaz mat Minh Día, díaz, díaz, díaz Día, díaz ¡Suscríbete al canal! 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 No te puedo hacer distancia, ni carne bajo mi piel, dar vueltas sobre mi centro o explotar con él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando porque soy vestido. No puedo acercarme al sol para pedirte porque secará mi sangre. Y eso no podrá ser porque soy, porque soy vestido. Voy al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. Porque soy vestido, vestido. No puedo acercarme al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. No puedo acercarme al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. No puedo acercarme al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. No puedo acercarme al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. No puedo acercarme al sol y cuando esté seco diré como vuelvo por el aire a su amor. Todos habrán volado, todos habrán volado, todos habrán Pásate un tren y usala por la roca Compra los diarios, compra dulce de leche Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien Todos habrán volado, todos habrán volado Todos habrán Todos habrán volado, todos habrán volado 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 Campos verdes de mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán Los lugares de mi tierra natal ya se han perdido, nunca más volverán Si mi tierra llora conmigo, no, no es verdad, que todo es como ayer Aquí no florecer Si mi tierra llora conmigo, no, no es verdad, que todo es como ayer, aquí no florecer No más verán Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Plegaría para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar que jamás despierto encontrará Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Se ríe el niño dormido Plegaría para un niño dormido Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos En sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Barcos de papel sin alta mar Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará Que jamás despierto encontrará El hielo cubre la ciudad El cielo ya no existe aquí Un congelado amanecer Tiñe de blanco hasta mi hogar Cuando la luz ya no puede llegar La gente en vano se pone a rezar No es el diluvio No es el infierno Voy a perforar el hielo Voy a remontarme al cielo Para observar Voy todo el hielo en la ciudad Para observar Voy todo el hielo en la ciudad Voy todo el hielo en la ciudad Siendo las dos en mi reloj Parece haberse puesto el sol Inmóvil Inmóvil ha quedado un tren Entre el hielo de la estación Mientras no hay nadie que pueda ayudar Los niños saltan de felicidad No es el diluvio No es el diluvio No es el infierno Voy a perforar el hielo Voy a remontarme al cielo Para observar Voy todo el hielo en la ciudad Voy a perforar el hielo Voy a remontarme al cielo Para observar Voy todo el hielo en la ciudad Voy todo el hielo en la ciudad Voy todo el hielo en la ciudad Si el sol besa tus ojos Mi cuenta te das Los dalcos en el agua Mi cuenta se dan Hoy tu lloras un poco Para compensar Si no lloras un día No lloras más A veces algo me hace olvidar Algunas cosas que no quiero amar Mientras la música viene hasta mí Vamos a mí No lloras un poco Si las flores se acercan Mi cuenta te das Los dalcos en el agua Mi cuenta se dan Hoy tu lloras un poco Para compensar Si no lloras un día No lloras un día No lloras más A veces algo me hace olvidar Algunas cosas que no quiero amar Cuando la música llega hasta mí Vamos a mí Vamos a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.